Catalina es una joven adinerada que engaña a sus padres diciéndoles que estudia economía cuando en realidad se prepara para ser actriz. Su vida relajada dará un giro radical cuando su padre contrate a un guachimán para que controle cada uno de sus movimientos. María Gracia Gamarra y Cristian Domínguez se meterán en la piel de estos personajes para cautivarnos en mi amor, el guachimán. De hecho, ustedes han hecho rápida empatía, ¿no? O sea, el toque nada más para ser pareja en la ficción. Sí, no, la verdad que es un gusto trabajar con Cristian. Te juro que me mata de risa, la paso muy bien. Y es un caballero, es un chico muy lindo. La verdad que estoy súper contenta. Ah, igual, al comienzo como dices tú, no nos conocíamos. Y bueno, bastó creo que las primeras grabaciones y nos dimos cuenta que podíamos trabajar tranquilos. Siempre es complicado no conocer al actor porque no sabes cómo va a fluir. Y fluyó un monstruo, es una gran chica, una gran actriz. Otra parejita que dará que hablar es la que forman Camila Zavala y Nico Ponce. Ella es una alocada pituca que solo vive pensando en lujos. Mientras que un inquieto guachimán la seducirá con algunas mentiritas. Una chica se llama Jimena. Es una loca, es la mejor amiga de Catalina. Una loca de atar pituca como ella sola, pero es bien buena gente. Todo tipo de situaciones así, divertidísimas. Sí, también sentimentales, de todo tipo. Estamos un poco locos los dos, digamos. Estamos un poco locos. Y estamos locos por el otro también. Entonces, eso lo hace más divertido. Irma y Agustín son los estirados padres de Catalina. Paul Martán y Lali Goizueta son la pareja encargada de oponerse a su relación. Somos unos chinches. Somos una familia de bolengo que no permite, digamos, que se... Sí, bueno, yo en realidad le hago el contacto a mi hija para que él trabaje con nosotros y la cuide, ¿no? Y a partir de eso ya suceden un montón de cosas que van cambiando el rumbo de la historia. A mí nunca me gustó ese chico. Ese chico, no. No, no prueba. Tache, tache. A ella le gustó otro. Le gustó otro. Uno de octubre, nueve de la noche. Inicia esta apasionante historia de amor que acabará con la lucha entre clases sociales. Los encuentros y desencuentros de los protagonistas estarán acompañados de una romántica canción titulada Mi Estrella. ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú que transformó aquella lluvia en primavera? Cuando estás tú, escucho el viento caminar. Hoy quiero hablarte de mí.